Hola, bienvenidos a mi canal, les habla Teresa de Rizos y Rizos. Esta mascarilla sirve para todo tipo de cabello, sea rizado, ondulado o liso. Es buenísima para hidratar, aporta brillo, nutre el cabello, ya que contiene nutrientes y antioxidantes. Primero vamos a preparar el café. Aparte en un bol vamos a poner 3 cucharadas de acondicionador o mascarilla capilar hidratante. Le vamos a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva que ayuda a eliminar el cabello opaco, dañado y sin vida, gracias a los ácidos grasos omega 6 y omega 9 que contiene. Estos ácidos grasos esenciales hidratan, nutren y reparan los daños del cabello y hacen que el cabello crezca sano. Agregamos 2 cucharadas de cacao en polvo. El cacao nutre, da brillo y vitalidad al cabello y promueve el crecimiento saludable. El cacao también contiene otros nutrientes beneficiosos para el cabello como proteínas, riboflavina, vitamina A y tiamina. Si se usa de madera constante, el cacao en polvo, al igual que el café, pueden oscurecer las hebras del cabello. Le vamos a agregar 2 cucharadas de miel orgánica. La miel es altamente beneficiosa para reparar el cabello seco debido a sus beneficios acondicionadores profundos. Además la miel es un humetante natural que absorbe la humedad del aire y la sella en los mechones de cabello. Ahora agregamos el café ya preparado. La cafeína estimula el folículo piloso, lo que resulta en un cabello más grueso. Mezclamos todos los ingredientes hasta que quede suave. Si no queremos aplicar esta mascarilla de inmediato, podemos conservarla durante 15 días en la nevera. Para aplicarla, primero lavamos nuestro cabello con shampoo y luego aplicamos la mascarilla sobre el cabello húmedo, desde las puntas hacia la raíz y la dejamos actuar por 30 minutos y luego enjuagamos y acondicionamos. Gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un me gusta. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un video nuevo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!